Bueno, dedicado para mi amigo Carlos Piazza, eh, Carlos Genio Piazza, y para toda la familia, eh, aquí, mirá, mirá, Carlito. Mirá cómo se vive aquí la fiesta de San Francisco, ¿no? San Isidro, perdón, 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 San Isidro. Así que bueno, estamos, mirá, mirá qué lindo que se ve, gordo, mirá. Sí, te voy a mostrar un poquito más, mirá.